Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCM Store el día de hoy vamos a analizar este modelo de Citizen que es el CC9025-JON85E este reloj es de lo más caro y fino de Citizen y viene perteneciendo a la familia ProMaster Navihawk GPS les voy a empezar a comentar las características y empezamos con que viene con correa y caja de titanio en un color negro guionizado vemos que juega dos tonos uno pulido y uno brillante lo cual le da una elegancia tremenda este es un super titanio como ya sabemos pesa 40% menos que el acero y la resistencia cinco veces más que el acero tú cuando lo vices este sientes que no pesa otro dato muy importante es que cuenta con cristal de zafiro ya volvemos a subir a la calidad de los materiales ya sabemos que no se raya y bueno empezamos también con todos los demás detalles viene con un dial en color negro con luminiscencia en manecillas de horas y minutos viene con una sincronización gps en el horario es decir este a diferencia de los radiocontrolados en cualquier continente en cualquier parte del mundo va a funcionar a diferencia de los radiocontrolados viene con un horario en 27 ciudades cronógrafo con un veintiavo de segundo luminoso en la oscuridad ya lo mencionamos manecillas e indicadores de hora movimiento eco drive con una duración de más de 1.5 años si no ve la luz este reloj viene con una regla de cálculo de cálculo giratoria para medir millas kilómetros galones consumo de galones litros viene con función de alarma indicador de reserva de energía indicador de día de semana viene también con una resistencia al agua de 200 metros lo cual es tremendo fechador ubicado a las 4 30 horas un calendario perpetuo que ya estamos agregando lo máximo en tecnología y una medida de caja de 47 milímetros como los menciono actualmente en méxico este es el modelo más caro que es la familia gps gps o satélite web nos lo indica la carátula y maneja aparte los materiales más caros lo que es el super titanio y el zafiro muy bien vamos a pasar a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y empezamos con el cristal de zafiro anti reflejante quiero que vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté luciendo siempre vemos aquí en la corona la firma de pro master me encanta este diseño no pesa nada cuando vistes un reloj de este tipo créeme que a veces olvidas que traes el reloj vemos la regla de cálculo vemos alrededor del día en las 27 ciudades el fechador ubicado a las 4 horas vamos a revisar la correa ven cómo le va tremendamente me encantan los tonos de la correa viendo lo fino de los acabados llegamos a la broche doble seguro abrimos el primero luego dos botones tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como el calibre con ese encontramos instructivos vía online está jugando este reloj con lo más avanzado en tecnología tanto de materiales como de acabados créeme que no cualquier marca sabe pintar por decir el término el super titanio o el titanio en este caso me encanta todo el diseño del reloj muy bien vamos a empezar a programar y en el sub dial derecho estamos viendo todas las funciones que tiene el reloj el time donde al ponerlo en esa función nos da acá en este sub dial el día de la semana vemos ahí los días de la semana en inglés y nos indica que estamos en martes ok entonces al poner la función time tenemos acá el día de la semana y abajo el horario del utc que es el horario central a nivel mundial y en las manecillas superiores ya es la ciudad que nosotros elijamos programar que ahorita les voy a explicar muy bien esa es la función time vamos a pasar a la siguiente función que es el cronógrafo y para pasar la función la corona tiene dos posiciones jala una vez y es para moverlos las funciones que queramos voy a jalar una vez la corona perdón antes de pasar el cronógrafo en la función también tenemos lo que es la función del satélite que vemos la recepción acá vemos la recepción también gps y aquí nos indica las últimas veces si ha funcionado o no la recepción voy a presionar el botón de arriba y quiero que vean como él la manecilla se va a la rx time ahí nos está indicando que está en funcionamiento pasan unos segundos y va a volver a la función normal si dejamos presionado el botón de abajo más de dos segundos voy a presionarlo más de dos segundos lo que nos va a indicar el reloj es que va a buscar la recepción en este caso para actualizar el reloj muy bien creo que me equivoqué era en el botón superior vamos a intentarlo ahorita que vuelva a funcionar nos dice que está ok la recepción y vamos a terminar con el botón superior presionando los dos segundos no dos ahí ya si ven se va a buscar la señal porque le estamos dando la orden de que actualice el reloj con el horario a nivel gps y ya no lo actualiza en todo momento muy bien entonces acá arriba tenemos las funciones del radio controlado estos cuatro indicadores nos están indicando la función del radio perdón del gps no radio controlado muy bien ya explicamos la función time ahorita va a volver está buscando la señal para actualizar el horario una vez que vuelva nos vamos a pasar ahorita a explicarles cómo funciona el cronógrafo hay que dejarlo que haga su función solo el reloj recuerden que es esto una maquinaria de tecnología muy avanzada entonces se toma sus tiempos para poder actualizar o hacer sus funciones muy bien ahí ya se actualizó vemos cómo está entrando en funcionamiento y poniendo la hora actual de acuerdo a la ciudad que tengamos y muy bien vamos a proceder ahora a explicarles lo que es el cronógrafo como les digo la corona tiene dos posiciones jala una vez y es para mover las funciones voy a jalar una vez hacia afuera y ahora sí puedo mover a la función cronógrafo guardo la corona y ya podemos utilizar el cronógrafo vean cómo estas manecillas vuelven a la posición cero y estos van a ser los segundos con este botón iniciamos y con este botón paramos ahí vaya corriendo el cronógrafo este es el veintiavo de segundo aquí no está corriendo por si no la manecilla correría una velocidad tremenda pero ahorita que paremos el cronógrafo van a ver cómo éste va a parar en alguna parte para indicar el veintiavo de segundo y en este sub dial inferior estamos hablando que son los minutos del cronógrafo por ejemplo ahí voy a parar y quiero que vean esta manecilla como nos va a indicar el veintiavo el segundo ok ahí ya está parando reiniciamos sigue el segundo héroe está vuelve a la posición cero como les digo porque si no estuviera girando como lo que esa manecilla y no tiene ningún caso y aquí tenemos los minutos voy a parar el cronógrafo ok y en este caso con este botón se reinicia si éste tuviera más avance volvería también a la posición cero ahorita solamente el segundo héroe mayor y éste van a volver a la posición se reiniciamos ok esa es la función del cronógrafo pasamos ahora la función de alarma otra vez volvemos a jalar la corona la posición 1 giramos a la función de alarma y guardamos la corona y nos va a indicar en este sub dial inferior en qué horario está la alarma en este caso en este caso son las 24 horas y nos indica que está a las cinco en punto como programamos la alarma vamos a sacar la corona la posición 2 es decir 1 2 se va a ir un poco más fuerte el clic ahí se dio un poco más fuerte y ya podemos programar la alarma es simplemente girar aquí este botón la corona la giramos y por ejemplo vamos a dejarlo este reloj en vez de las 5 a las 6 de la tarde giramos hasta el horario deseado si como ven son las 24 horas que podemos programar aquí ahí está exactamente y con este botón de abajo si se fijan nos está indicando la alarma está encendida o apagada con este botón de abajo encendemos o apagamos ahí la apagué ahí la encendí guardamos la corona y hemos programado nuestro reloj en función de alarma ok si se fijan en algunos modos se queda aquí por ejemplo el día de la semana acá abajo tenemos la función de alarma porque la tenemos pero en otras ocasiones en time este sub dial inferior se recuerda en el utc y bueno así va cambiando vamos a la siguiente función que nos va a indicar es el l l 1 sacamos la corona una vez ya lo dijimos pasamos a la función y guardamos la corona lo que estamos haciendo con esta función es que nos va a poner aquí el indicador de carga del reloj si viene como nos indica aquí está 50% 40 y tantos por ciento son cuatro niveles de energía obviamente una vez que esté cargado hasta el 100% que es por acá este reloj dura más de un año y medio guardado totalmente en la oscuridad lo sacas y va a funcionar a la perfección bueno esa es la función de carga de energía pasamos a la siguiente que es el set vamos a sacar la corona una vez pasamos a la función set y guardamos y lo que nos está indicando aquí esta función viene siendo el día de la semana no nos va a dar y acá el horario también otra vez de la siguiente del utc pasamos a la siguiente función del utc guardamos y seguimos ahí también con las mismas funciones no voy a programar ahí y me voy a pasar por último a la función time otra vez y si saco aquí la corona dos veces vamos a poder programar la ciudad donde nosotros queramos tener la el horario principal programado en este caso está aquí en la ciudad de chicago si giramos la corona la estoy pasando a nueva york si giramos la corona podemos irnos pasando ahí de ciudad en ciudad ok vamos a dejarlo aquí en londres y ya el reloj sólo hace su ajuste para el horario guardamos la corona y ya programamos nuestro horario en la ciudad de londres está precioso hacerlo como les digo aquí topa la tecnología de citizen este es un telete web es lo más nuevo y lo más avanzado que tiene citizen en tecnología calidad de materiales los mejores estamos hablando super titanio con zafiro y vean los acabados como las menciones de ionizado en negro y estos tonos en brillante y pulido no cualquier compañía los manejan en las de alto rango manejan este tipo de acabados muy bien ya acabamos de programar y explicar todas las funcionalidades y este reloj está listo para utilizarse ustedes ya nos conocen somos dcm store punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de cinco años la más grande del mercado su instructivo y su caja especial con perdón este satélite web que voy a pasar por aquí rápidamente voy a abrirla a ver si alcanza a ver si ahí como viene guardado el reloj y ya nada más les quiero comentar tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express en todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu día al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página este que nuestra página está protegida con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor dale like no olvides compartirlo con todos tus amigos síguenos en nuestras redes sociales tenemos datos muy interesantes por ahí y lo más importante es que le piques a este botón para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos nos vemos pronto